Hola amigos, ¿Cómo están? Hola que están teniendo un muy buen día, pues hoy no le tengo varias noticias, quiero hablar de una sola noticia en este video, porque varias cosas han pasado hoy en El Salvador, pero creo que voy a hacer varios videos, porque quiero dedicarme ahorita a este, porque estoy super feliz, feliz, mire, yo recibo alertas cada vez que los medios internacionales tiran una noticia sobre El Salvador, sobre el presidente Bukele, y el 99% son mentiras, falsedades, exageraciones, siempre hablando mal del presidente, de veras que yo a veces me pongo loco porque bueno leo y después que leo el artículo me pongo a escribir a los que escribieron el artículo y bueno nunca me contestan, a veces recibo una contestación pero es como algo automático que tiene el sistema, gracias por tu comentario o algo así me dicen, pero es que me molesta porque no me gusta que estén tirando noticias falsas y creo que a ustedes tampoco no le gusta, pero por fin leí un artículo que aunque tal vez hay un par de cosas allí que no estoy muy seguro, tal vez no estoy 100% de acuerdo, la mayoría y así dice la verdad, gracias a Dios, y bueno todos estos artículos son en inglés, bueno algunos son chinos, a veces alemanes, otros diferentes idiomas, pero vamos a ver, este es en inglés, vamos a traducirlo rápidamente a español, ok, aquí está, vamos a leerlo porque bueno, hombre, ¿sabe qué? esta persona Miguel Patricio que escribió para Court House News Service que tiran las noticias legales podemos decir aquí en Estados Unidos, pues hizo un buen trabajo, yo pienso que fue buenísimo y dice el caos político reina en El Salvador, cuando yo miré el título yo dije Dios ya le van a tirar otra vez al presidente, ya van a inventar cosas, pues vamos a ver que es lo que dice, ahora esta foto no me gusta, lo voy a decir desde ahorita, no me gusta porque man, yo sé que hay muchos lugares en El Salvador que se parecen así, pero eso no representa para mí El Salvador, pero bueno ellos decidieron utilizar esta foto y el artículo dice en diciembre pasado el jefe del partido de extrema derecha del Salvador Arena intentó persuadir a la legislatura nacional para que cancelar la inmunidad del presidente de la legislatura nacional para que el jefe de la legislatura nacional para que el jefe de arena Gustavo López Davidson pudiera demandar al presidente por difamación y se acuerdan pues que ocho millones creo que eran ocho millones de dólares hace varios meses atrás creo que esa era la cifra que estaba hablando Gustavo Davidson claro antes que lo echaran preso el presidente el presidente el presidente el presidente de Bukele había dicho públicamente que López Davidson era un sinvergüenza el presidente Bukele dijo que era un sinvergüenza oh yo no sé cuántas veces el presidente Bukele ha utilizado esa palabra pero hey es que los tienen bien merecidos el domingo por la noche López Davidson fue detenido y mostrado a la prensa esposado con casco chaleco antibalas máscara y gafas está en la cárcel esperando su audiencia de fianza según la prensa gráfica un diario de derecha en apuros wow los cargos contra López Davidson incluyen malversación de fondos y estafa al gobierno era un fabricante de armas y está acusado de recaudar dos millones de dólares por armas usadas viejas y gastadas que vendió como nuevas el salvador usa el dólar estadounidense como moneda dice junto con López Davidson fueron arrestados dos ex ministros de defensa durante la administración anterior del partido nominalmente izquierdista FMLN ambos partidos estaban y están llenos de cleptocratas no sé que es cleptocratas voy a tener que buscar esa palabra un expresidente del partido arena cumple 12 años de prisión por robar 250 millones y un expresidente del FMLN ha huido del país y es un prófugo acusado de robar 351 millones de dólares mire amigos increíble ellos están poniendo como una base para lo que van a contar aquí realmente estoy sorprendido que están diciendo la verdad una publicación digital internacional están diciendo la verdad qué regalo por qué merezco este regalo el ex ministro de defensa David Páez se encuentra en arresto domiciliario acusado de dar dinero en efectivo a las principales pandillas callejeras del país para reducir la tasa de homicidios buscando menos homicidios durante la campaña presidencial de 2014 se dice que el FMLN le dio dinero en efectivo a las pandillas así como privilegios privilegios telefónicos en la prisión junto con fiestas salvajes con borca y mujeres que le parece yo no puedo creer que un medio internacional está publicando esto wow las pandillas redujeron a la mitad su espantosa matanza con su récord de menos violencia del FMLN ganó la presidencia por segunda vez superando arena con un 1% de los votos bueno eso no lo había ahí aprendí algo nuevo arena también estaba pagando a las pandillas para que hiciera que les correspondía lo que incluía obtener el voto en territorio de pandillas su ex candidato presidencial ha sido acusado de afiliación a una pandilla pero es inmune al arresto porque es un diputado electo en el congreso porque no pusieron el nombre de Norman Quijano porque no lo pusieron conscientes de los vínculos entre la pandilla 13 y 18 los votantes finalmente abandonaron a ambos partidos gobernantes corruptos el año pasado y eligieron a Bukele un joven y rico hombre de negocios que se postulaba en una plataforma de gobierno honesto en otro desarrollo sorprendente esta semana Bukele fue a un proyecto de presa y embalse previamente abandonado que se había quedado sin dinero y anunció la continuación del proyecto Bukele también exigió que el fiscal general hiciera el trabajo y cobrara a los que se habían llevado los 40 millones faltantes aunque creo que fueron 50 millones no estoy muy seguro pero bueno hasta ahora anda bien anda bien este artículo Dios mío ojalá que no sea como el faro que siempre empieza con cositas bonitas y ya cuando vas con como el tercer parágrafo pum cae el machete y empiezan a hablar tonteras también esta semana se presentaron más cargos contra el expresidente Mauricio Funes uno de sus amigos cafeteros que ya se encuentra en prisión y uno de sus amigos cafeteros que ya se encuentra en prisión Funes huyó del país y se le concedió asilo asilo y ciudadanía en Nicaragua para anular el intento de extradición según registros judiciales e informes de prensa ahora trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua de veras eso no lo sabía él está trabajando en los 40 millones aparentemente fueron de un banco italiano a una cuenta bancaria panameña controlada por el presidente del FMLN Funes la reacción pública a estos eventos es escéptica de que se impondrá un tiempo serio a los malversadores en el Salvador los tribunales comienzan a otorgar liberaciones por compasión a los 60 años por lo que es probable que los culpables sean confinados en sus mansiones con un guiño pero que bárbaro mire es hasta hoy yo estoy sorprendido con este artículo en otras palabras ya tenés más que 60 ya puedes irte para tu mansión que compraste con el dinero robado los tribunales salvadoreños dicen que la constitución impide que el gobierno exija el uso de máscaras pero permite que el Ministerio de Salud lo sugiera los tribunales también han dictaminado que la constitución impide a la policía hacer cumplir cualquier orden que impida que alguien vaya donde quiera de día o de noche lo más significativo es que los tribunales dicen que la cuarentena son inconstitucionales y que las personas positivas del COVID no pueden ser aislados contra su voluntad como resultado el virus está en todas partes y los fallecidos se acumulan más rápido de lo que los sepultureros sepultureros pueden deshacerse de ellos ahí están ahí están ahí están exagerando ok sabemos que una situación fregado pero para decir que están muriendo más gente que se puedan enterrar creo que ya es una exageración el domingo por la noche un hospital no tuvo ni un solo caso de COVID de emergencia y el personal médico salió a las calles para recibir un largo aplauso así yo mire fotos no sé realmente sé que no había ningún caso de COVID pero sí sé que había fotos donde la gente estaba aplaudiéndole a los médicos aunque la tasa de infección y mortalidad son más bajas que la de los países vecinos la situación está fuera de control la situación está fuera de control la negativa a permitir que Bukele use su autoridad ejecutiva para combatir el COVID ha asegurado que sus esfuerzos no tengan éxito esa es la parte que siempre mire aunque está está bueno la noticia pero ahí ya 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 se fregaron ya se fregaron porque si ha tenido éxito lo que pasa que ahora veremos veremos que lo que pasa ahora que todo se ha abierto y el 24 no digamos que ya todo 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 va a estar abierto ahora veremos qué es lo que va a pasar pero éxito ha habido porque si el presidente no había puesto las medidas desde el principio quién sabe cómo estaría la situación en este momento pero dice a medida que se acercan las elecciones nacionales en febrero los dos partidos deshonrados es Uy qué bonito esa frase va los dos partidos deshonrados quienes son arena y fmrn harán campañas sobre el daño que han hecho y lo atribuirán al presidente al que ambos han apodado el dictador man eh un 90 y pico por ciento pongan pongamos el 95 por ciento del artículo está bien está correcto se equivocaron creo yo exageraron en un par de cositas pero para que esto sea un periódico internacional yo creo que hicieron un buen trabajo pero me encanta la última parte que bueno estos dos partidos van para la elección y que el daño que han hecho van a culpar al presidente que los dos lo han apodado como el dictador entonces yo tengo que felicitar Dios yo tengo que felicitar a courthouse news service por tirar este mega artículo eh si creo que eh un par de lugares allí eh exageraron un poquitito no creo que la situación está tan mal en cuestión del COVID eh como podría podría estar pero claro gracias a las medidas que tomó el presidente Bukele pero wow ya hablando de arena ya hablando de fmln ya hablando de esa situación están cien por ciento correcto por fin después de mil artículos que yo he recibido eh usando alertas en Google por fin un artículo que habla la verdad se lo quería traer ojalá que le gustó compartan el video y vamos a ver cuántos otros periódicos toman este artículo porque así hacen ellos se comparten el mismo artículo entre miles de publicaciones en el mundo y ojalá que en vez de tomar artículos de Washington Post y New York Times y todos estos otros cojan este ojalá tal vez este lo cogió de otro no sé estaba viendo si salió un enlace y dice no 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 hay otro enlace donde lo cogieron ellos entonces ojalá que otros periódicos toman este artículo y lo publiquen más porque este es la mera verdad y que bueno por Miguel Patricio que hizo un mega trabajo como periodista hasta luego bye bye chau